Hola a todos, esto es EscuelaCine.com y vamos a dar comienzo a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de la diferencia que hay entre escenas y secuencias, algo que normalmente genera bastante confusión. Y es que tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de escenas y secuencias y nos referimos al guión, no es lo mismo que cuando nos referimos al rodaje o a la producción. Bien, dicho lo cual, vamos a empezar definiendo qué es una escena. Una escena es una unidad espacial y temporal. ¿Qué es esto? Bien, con un ejemplo lo vamos a entender mejor. Imaginemos que como guionistas estamos escribiendo nuestro guión y una parte del mismo se desarrolla en una habitación como esta y un personaje tal que yo está hablando a una webcam explicando vaya usted a saber qué. Bien, esto sería una escena. ¿Por qué? Porque tenemos un espacio, la habitación, y tenemos una continuidad temporal, la acción que se está desarrollando. Si ese personaje cambia de espacio, queremos que luego esté comiendo en la cocina, pues ya estaríamos hablando de otra escena, la escena de la cocina. ¿Por qué? Porque ha cambiado de espacio, se ha roto esa continuidad. Si ese personaje sigue en la habitación, aquí, pero han pasado cinco horas y ahora en lugar de estar grabando un vídeo con la webcam, se pone aquí atrás a ojear unos libros, estaríamos también hablando de otra escena. ¿Por qué? Porque ha pasado ya una serie de horas, ha habido un corte y no hay ya continuidad temporal, se ha roto. Siempre que rompamos la continuidad espacial, es decir, cambiemos de espacio o cambiemos de tiempo, se habla de otra escena. Y entonces, ¿qué es una secuencia? Una secuencia es un conjunto de escenas que tienen una unidad narrativa o dramática. Por ejemplo, y es un caso que se suele utilizar bastante para explicar esto. Imaginemos que queremos hablar de unos ladrones que van a robar un banco. Esa acción, que es grande, va a estar dividida en varias escenas. Los ladrones están en el coche previamente a entrar a robar al banco. Estaríamos hablando de una escena que es los ladrones en el coche momentos antes de entrar en banco. La siguiente escena es cruzando la calle. La siguiente escena, porque cambiaríamos de espacio, sería entrando ya dentro del banco. La cuarta escena podríamos decir que es saliendo otra vez a la calle y cruzando la calle en dirección contraria. Y la quinta escena ya dentro del coche marchándose de allí. Todas esas escenas forman parte de la misma secuencia, ya que están unidas por la misma idea dramática, que no es otra que el robo al banco. Y ahora, la pregunta. ¿Por qué cuando estamos en un rodaje y en la claqueta vemos que siempre pone secuencia? Secuencia 3, secuencia 4. Y como guionistas decimos, vaya, pero si esto son escenas. Bueno, aquí la diferencia es que en realidad estamos hablando de secuencias mecánicas. Y vamos a pensar que una secuencia mecánica es lo mismo que una escena de guión. ¿Por qué? Cuando vamos a rodar, y por ejemplo estamos trabajando en producción, ¿qué es lo que más nos importa? Nos importa a quienes hay que convocar, qué materiales vamos a necesitar, etcétera. Y entonces no tiene sentido hablar de escenas de guión. Para que esto se entienda voy a poner otra vez un ejemplo en un coche. Imaginemos que hemos escrito en el guión una escena que se desarrolla en un coche, que va en marcha y va una pareja. Y están hablando a lo largo de... La escena es interior de un coche donde una pareja habla y van de viaje. Han salido de la ciudad y van a las montañas. Bien, nosotros lo escribimos, ponemos escena, interior coche y la pareja hablando y se van a las montañas. Pero supongamos que cuando se ha realizado el guión técnico y ya se ha pensado en cómo se va a rodar eso, hay unos planos dentro de ese coche, donde se ve a la pareja manteniendo esa conversación, pero hay unos planos aéreos donde vemos cómo van entrando en las montañas. Quizá eso no esté puesto en el guión, no hemos puesto escena exterior, planos aéreos de las montañas, no, porque nosotros a nivel narrativo estamos en un coche dentro. Pero cuando se hace el guión técnico y ya se hace un desgrose de secuencias, aquí vamos a hablar de dos secuencias mecánicas, que va a ser una secuencia mecánica, que le llamamos secuencia, cuando ponemos en la claqueta ponemos secuencia, que va a ser interior de coche y otra secuencia que va a ser planos aéreos del coche atravesando montañas. ¿Dónde está la importancia? Claro, a nivel de producción nosotros no vamos a, por ejemplo, a convocar a los actores para el día en que vamos a grabar los planos aéreos, porque ni siquiera se les va a ver, solo necesitamos un coche. Pero también el día en que grabemos el interior del coche no vamos a convocar a un helicóptero o a un dron, porque eso será otro día. Entonces, a nivel de producción es importante que ahí estuviera bien definida la separación entre una secuencia mecánica y otra secuencia mecánica. En cambio, en guión estaríamos hablando de una escena. Así que espero que a partir de ahora tengamos más claro qué es una escena, una secuencia y una secuencia mecánica. Y aprovecho para recordaros que tenemos un curso online de guión de cortometraje, donde las clases son en directo, empezamos mañana y va a haber correcciones personalizadas. Así que, todos aquellos que queráis escribir el guión de un cortometraje que estéis pensando, os recomiendo que os apuntéis a ese curso, porque vamos a ir comentando vuestros trabajos, corrigiéndolos paso a paso, semana a semana. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo y echarle un ojo. De verdad que creo que es una muy buena oportunidad de ahora, que estamos en cuarentenas y un poquito aislados, es un buen momento para dedicárselo a la formación y a el aprendizaje. Un saludo y hasta pronto.